¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos de invierno Y hoy llegarán varios jugadores al equipo, varios jugadores que fichamos que vienen creo gratis En este mercado de traspasos de invierno Uno es Arp, un jugador con un gran potencial Con más de 30 millones de valor de mercado que van a venir gratis Tenemos también a Bornau y tenemos por último a Handwerker Son los tres jugadores que vienen gratis, ¿vale? Vendrán en cuanto avance en el calendario Y también tenemos por otro lado el tema de los jugadores para vender, ¿vale? El tema de los jugadores para el filial, como por ejemplo el señor Bejerre, ¿no? Algo así se llamaba No me digas que este era el Liga Master del Ajax No, pues tiene toda la pinta No, pues pensaba que este jugador lo tenía que ir, vale No tengo este jugador aquí Vale, lo único que quería probar, que quería comprobar Era si se podían vender jugadores recién subidos del filial Y es algo que pensaba que tenía algún jugador ya del filial Pero no tengo ninguno Pero vamos, que esto no es ningún tipo de problema, ¿eh? Que yo subo ahora mismo a Kiko Olivas Llega en cuanto avancemos un día Y yo a este jugador lo voy a poner transferible Y vamos a comprobar si yo puedo vender jugadores del filial Porque Kiko Olivas tiene 8 millones de valor Por ejemplo, ¿vale? Si empieza a vender Kiko Olivas 8, después otro 5, 7, 6, 4 millones Vamos sumando todo eso y vamos a conseguir un presupuesto, la verdad, que bastante interesante De la nada, realmente Así que nada, vamos a ver qué pasa con Kiko Olivas Van a venir estos 3 jugadores Y sin más vamos a avanzar Tenemos el primer partido de hoy, es contra Leibar Tenemos el partido de ida de una eliminatoria de Copa Que no sé cuál es No sé en qué ronda estamos ahora mismo Y vamos a... vamos a por ello También vamos a intentar buscar en el día de hoy Un sustituto para Luis Suárez No sé si lo vamos a encontrar Pero yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar y... Y veremos qué se puede hacer realmente No creo que podamos hacer mucho Pero no perdemos nada por buscar un sustituto O por intentar buscar un sustituto Va a jugar Timo Werner Hemos hecho algún cambio más Vamos contra Leibar Y 1-0 en casa Es un resultado corto Es un resultado realmente corto Queda la vuelta En Ipurua Pero el resultado ha sido muy corto Cuidado, eh Ojo, ojo con este partido Bueno, ya sé que lo sabes Pero nuestros bolsillos no son un pozo sin fondo Debemos intentar convencerles De que rebajen la cuota que piden O de lo contrario Nuestros futuros fichajes No serán tan de campanillas No estoy ahora mismo negociando por nadie Así que no sé qué me estás contando Sí, te entiendo Me está diciendo aquí tonterías Porque no voy a fichar a nadie Tenemos a Garp Handworker Bornau Y también tenemos aquí Colibas Que lo he subido del equipo filial Además tenemos oferta de cesión Por Casper Schmeichel Que lo tenemos en el filial Tenemos a Casper Schmeichel Formando parte De nuestro equipo filial Y vamos a negociar esto 1.700.000 Quieren pagar Periodo de cesión De 6 meses Te compro lo del periodo de cesión De 6 meses Ya que estamos a mitad de la corrada Sería una cesión hasta el final de esta Y ya está Intentamos subir un poco La cuota de traspaso Y poco más Bueno, aquí lo de Suárez Seguimos teniendo Me he salido sin querer Seguimos teniendo esa oferta por Suárez Tenemos a Dembélé Que ha llegado a 90 de media Ojo Ojo Osmar Dembélé 90 de media Muy bien No sé si ha habido Más cambios de valoración Puede que haya habido alguno De momento Ojo porque Hummels Ojo porque Max Hummels Tiene 85 de media Que no es la primera vez Que tiene 85 de media 85 de media Lo ha tenido ya Lo ha tenido ya antes Pues Hummels ya podría ser Perfectamente el cuarto central del equipo Ahora mismo Hummels puede ser perfectamente Cuarto central del equipo Esto es así Tiene 85 de media Es el máximo de los suplentes Pues va a ser el Va a ser el cuarto central No hay No hay mucho más que ver Barzagli Bueno, Barzagli de todas formas Se va a retirar así que Tampoco nos interesa ya mucho Bueno, Arp Arp recién llegado Aquí vemos la progresión Que puede tener Con 23 años Llegaría a más de 80 de media Lo que vamos a hacer con Arp Es ponerlo cedible Vale, y de ahora mismo Con 21 años Es que salga cedido Con Bornau Pues tiene 27 millones de valor Aquí Bornau Yo Bornau Te voy a poner transferible Yo Bornau Te voy a poner transferible Por cierto Cláusula muy baja En comparación con el valor que tiene Y Handwerker Más de lo mismo 23 años para Handwerker Yo Handwerker También te voy a poner transferible También te voy a poner transferible No te lo voy a negar Y después Kiko Libas Que lo he subido del filial También Con una cláusula Por debajo de su valor Tío ¿Por qué? ¿Puedo renovar el contrato de este jugador? El contrato está recién firmado Solo podremos negociar A partir del 1 de julio De 2021 Entiendo que con Handwerker Ocurre exactamente lo mismo Con Kiko Libas También Pues son 3 jugadores Que si vendo Lo voy a vender por debajo de su valor Porque Las cláusulas No me permiten Venderlos por más Suárez sigue ahí a lo suyo Mané Sigue sin recibir una sola oferta Y yo voy a buscar A un delante de lo centro Porque me lo habéis dicho en comentarios Me habéis dicho A Harry Kane Yo voy a buscar Con estos filtros Tío 90 de media mínimo Si vendo a Suárez Que tiene 90 Mínimo un delantero de 90 Y el problema es este Es que no hay delanteros de 90 ¿Sabes? No lo voy a fichar Está Mbappé Y está Agüero ¿Me renta el cambio Agüero Suárez? Pues no No me renta nada Porque solo tiene un año menos Es que a mí no me renta nada El cambio Agüero Suárez Y el cambio Suárez-Mbappé Es que no me lo puedo permitir Ni siquiera vendiendo a Suárez Me puedo permitir el El fichaje de Mbappé Y eso teniendo en cuenta Que el PSG me lo vendiese por 200 millones Que igual me pide 300 Me pide 400 O me pide los 563 de la cláusula De momento toca esperar De momento toca esperar Y si vendemos a Mané Y si vendemos a Mané Ya entraríamos en otra situación Pero hay que vender a Mané Hay que vender a Mané Y de momento por Mané No hay ni una sola Ocenta Vamos al partido Contra Leibar Es el segundo de hoy Es el de vuelta De De esta ronda de Copa Que sigo sin saber cuál es Y vamos a ver Y vamos a ver Porque solo tenemos Un gol de ventaja No queremos Liadas No queremos Liadas Y vosotros por cierto Bueno ahora lo pondré Ahora lo pondré Ahora ordenaré esto Esto un poco Bueno El equipo Yo creo que más o menos Va a ser este 98 de espíritu Sárez que sigue siendo titular Dembélé que tiene ya 90 de media Y un partido contra Leibar En Impulva Que acaba en un 3-5 Resultado raro Pero válido Válido para meternos A la siguiente ronda Esto era la tercera ronda Que no sé si son Dieciséis agos O eran octavos Si eran octavos Nos toca el Girona Nos toca el Girona en cuartos Vemos en los otros cuartos De nuestro lado Un Sevilla-Real Madrid Y en los otros Tenemos un Leganés-Atletic Club Y un Real Sociedad-Atlético De Madrid Sigue vivo el Madrid Sigue vivo el Atlético Si pasamos a ronda Nos enfrentaremos al Madrid En semifinales Y si pasamos a la final Pues es probable Que nos enfrentemos Al Atlético de Madrid Oferta por Leo Messi Leo Messi No está en venta No está en venta, tío Oferta por Armani Por Messi Mira, por Axel Bitzel Mira, por Bitzel Ya es otra cosa Por Bitzel Ya hay que valorarlo Lo de Schmeichel ¿Han aceptado pagar más? Pues yo acepto Que salga cedido Sin más Se va cedido Casper Schmeichel Al que le voy a apuntar El valor, ¿vale? Disculpadme un segundito Que apunte El valor de Casper Schmeichel Un millón ochocientos Treinta y ocho mil Setecientos Esa es la cesión De Casper Schmeichel Vale Por otro lado Tenemos a Armani Es una cesión De un año No quiero que sea de un año Quiero que sea de seis meses Y como va a ser de seis meses Voy a dejarle esa cuota No voy a bajarla Y a ver si cual es Vale Vámonos al equipo Y tenemos a Messi Falta por Messi A ver Esto está muy bien Pero no Está muy bien Pero no Pero no Porque Porque no Porque no voy a vender a Messi Que no tiene sentido Y ahora El 24 millones Ofrece el Wolverhampton Wonders Los Wolves Os Wolviños Os Wolviños Vamos a intentar sacar El precio de la cláusula De este jugador Tiene treinta y Uno de valor Si me pagas la cláusula Te lo llevas Es un jugador Que tiene ya una edad Que ha bajado ya de media Y que si paga la cláusula Pues Adiós Adiós Muy buenas Vamos a cargar nuestro once A partir de aquí Vamos a hacer algunos cambios No en el once Sino aquí En el guardado Vamos a hacer cambios En el guardado Lo primero Hummels Ya asentado como tercer central Porque pasa de Pasa de un central reserva Que Que no tenía sitio Porque tenía demasiada valoración A ser el cuarto central Porque tiene más media Que Tiroker Esto es así Y después en cuanto a las reservas Voy a ordenarlos también un poquito Vale Y más o menos Así estaría bien Guardamos esto Y este es nuestro nuevo once Muy bien Ahora Cambios Dembélé fuera Messi Messi fuera Messi fuera ¿Quién ¿Quién sube el espíritu aquí? De Jong De Jong sube el espíritu Vale Artur Venga Artur Que juegue aquí atrás Eh Bueno Esa era Bichel Pero vamos Artur que juegue aquí Ahora sí Tirokerer Que juegue aquí en defensa Firpo también Alguno de estos Reservas Kiko Olivas No Kiko Olivas va a ser que no Si fuese otro Otro jugador igual Pero Pero Kiko Olivas no Porque es un jugador que he subido para vender No me interesa Vamos con este once contra el Z Juega Pavlenka en la portería otra vez Y 5-0 al Z Vale Bien Realmente bien 4-0 Gana el Madrid Al Girona Un Madrid Que sigue un punto por encima En algún momento Fallará Pero Y si no pues en el otro lado directo que tenemos Ojo a lo que se viene Atlético de Madrid Barça Ojo porque es lo Es lo importante Vemos ahí a Casper Michael Mensajes ¿Qué pasa? Bichel El Wolverhampton Wondrers Va a pagar la cláusula de Axel Wichel Vale ¿Cuánto me costó a mí este jugador? Para que tengáis así un poco las cifras en la cabeza A mí este jugador me costó 17-600 Es mayor Es peor jugador porque ha bajado de valoración Y lo voy a vender Por 12 millones más Ni tan mal Con Armani han aceptado Hay oferta por Ismail Azar Oferta Que si no venda Mane Pues venderá este jugador Eso sí Pero Stegen no me interesa Y es Michael que se va Vale Vamos a ir viendo todo esto un poco Porque es interesante Es interesante Cuanto menos Armani Vale Hemos llegado a estas condiciones Armani Vale Armani es 1.936.400 euros Por la cesión de este jugador A ver si no me equivoco Vale Madre mía Estoy Puedo dejar de equivocarme Gracias Armani Se irá cedido Vale Otro portero más Que sacamos de ahí Del filial Tenemos bastantes porteros Demasiados quizás Porter Stegen A ver Espérate porque yo he dicho que no ¿Hay algún portero Al nivel de Ter Stegen? Es una pregunta Vale Simplemente Vamos a hacer una comprobación ¿Hay algún portero Al nivel de Ter Stegen? Hablamos de 90 de media mínimo Hay cuatro porteros Uno será O'Black Otro es Alisson Otro es Braed Que Braed no es nadie Bueno Si De Dinamarca Pues seguramente este sea El padre de Kasper Michael Peters Michael Seguramente lo sea Vale En cuanto a porteros O'Black tiene un año menos Alisson tiene lo mismo que Ter Stegen En cuanto a valores En cuanto a valores Se nos va de las manos No Es que no puedo No puedo porque los valores Se van de las manos Pues Pues nada A ver La única opción era Vender a Ter Stegen Y fichar a O'Black Pero solo si O'Black Hubiese sido más barato Que Ter Stegen No lo es Así que Ni siquiera nos planteamos Esta venta Vale Bueno Luis Suárez Ya sabemos que esto sigue así Seguramente si pido la cláusula Pagaría Vale Por eso no pido No pido nada Ni avanzo negociaciones Para no arriesgar Con Vichel No hay mucho que ver Una vez pagas la cláusula El juego no te da opción De negociar Así que nada Vichel se va a ir A los Wolves Solo me queda A aceptar las condiciones Es que no No tengo otra opción ya Sale este jugador Por 29 millones Casi 30 La idea ahora es Que por esa cantidad Yo pueda traer A un jugador De un nivel parecido Y después tenemos A Ismail Azar Hombre Ismail Azar Es que yo le tengo Que pedir la cláusula Es que Si tiene 28 de valor Pues que menos Que menos que los 26 de cláusula Vamos a ver Si el Everton paga Aunque no creo No creo Porque es una subida Realmente importante A ver ¿Reservas tenemos Que pueden cubrir a Vichel? Diría que no 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 tenemos realmente Ningún reserva Que pueda cubrir a Vichel Así que toca tirar De un jugador Que De un jugador del mercado Vaya Toca buscar un Un jugador Que se adapte a esa posición Vamos a buscar Un medio centro defensivo Creo que necesitamos Un medio centro defensivo Y en cuanto a la edad Vamos a poner De máximo 27 Vale De máximo 27 Para que por lo menos Nos aguante una temporada Sin bajar de valoración Pero en estos criterios Voy a ordenar por posición Que si no aparecen aquí Extremos Como Nicolás Pepe Y vamos a ver Que hay Vamos a ver Que hay Aparece Rodri Neves Paredes En Didi Bakayoko Ves Vale Valores Valores Leandro Paredes 35 millones Por ejemplo Por ejemplo Leandro Paredes Creo que es Sin duda La mejor opción En cuanto a cláusulas El que tiene cláusulas bajas En Didi Con 77 No va a pagar 77 Así que vamos a intentar Negociar Con Leandro Paredes Con la intención De que el PSG Me lo venda por una cantidad Cerca en esto Vale De hecho Voy a ofrecer Incluso un poco menos Del valor del jugador A ver si cuela 5 años de contrato Cláusula 51 millones Vale Yo pagaría ya 32 Así que en principio No cláusula 51 Estaría bastante bien Vamos a dejarlo así Porque me parece Un buen traspaso Me parece un buen traspaso Realmente el de Leandro Paredes Me costaría 35 O 32 O bueno 30 y pico He venido a Bitzel por 29 Nos quitaríamos un Pero Si que es verdad Que nos quitaríamos un jugador Realmente mayor Para traer a uno más Más joven Partido contra el Atlético de Madrid En Liga En una liga En la que estamos sufriendo A ver Sufriendo entre comillas No Hemos ganado todos Menos el partido contra el Madrid Y eso hace que ahora mismo Estemos Segundos a un punto Vamos a ver si podemos ganar Este partido Que es realmente Realmente Clave Yo creo que no voy a tocar más He puesto a Werner en banda Werner está un poco cansado Prefiero poner a Werner en banda Vamos a dejarlo así Y confío en que podamos ganar en el Metropolitano Al Atlético de Madrid Es un partido realmente importante En el que nos estamos jugando Gran parte de la liga Y ganamos 0-4 Y ganamos 0-4 Al Atlético de Madrid Pero si el Madrid No pincha tío Pero es que el Madrid No pincha tío No pincha el Madrid No pincha el Madrid tío Va a ser clave ganar el Clásico Va a ser indispensable Ganar el Clásico Si queremos ganar esta Liga Sigamos Sigamos con el mercado ¿Qué se cuenta esto? Recapitulemos A ver Antes de la negociación Paredes se hacía que estaba Estaba a gusto con el rol Que quería venir al equipo Porque iba a tener un rol más destacado Se rompe la negociación Porque Paredes no está convencido del rol Además de que el PSG No quiere venderlo Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo No lo entiendo porque no tiene ningún sentido esto Armani sale Bitschel también Y ahora mismo estamos en medio centro defensivo Porque el PSG ha rechazado Se han roto las negociaciones El jugador ha rechazado nuestra oferta Porque tiene dudas De que vaya a disfrutar de minutos Antes hay que decir Que estaba puesto Bitschel Como medio centro defensivo Igual es por esa mierda Por la que ahora Paredes Ha rechazado con Con no venir Ha rechazado Ha rechazado no venir Igual ha sido por esa mierda Si ha sido por esa mierda Me gustaría saberlo Para poner ahora Medio centro defensivo Aunque tenga menos media Pues el que vaya a jugar ahora Que se ponga de medio centro defensivo No sé A ver A ver A ver A ver A ver Porque Me están tocando un poco los huevos Partido contra Tepo A ver Es que El problema es que ahora tengo que avanzar Para poder Volver a negociar con Paredes No sé si negociar con otro medio centro No sé qué hacer Lo que sí sé es que aquí con Ismael Hazard Tengo que pedir otra vez Voy a pedir la cláusula Tío Voy a pedir la cláusula Que antes no me he dejado Porque es que creo que es lo que tiene que pagar Por Ismael Hazard Es que si no van a pagar la cláusula No te lo voy a vender Básicamente Medio centro defensivo Vamos a volver aquí A ver Qué opción no sabía Si a quién puedo intentar fichar ahora Viendo qué paredes De momento se ha complicado un poco Vamos a intentar tener una Una segunda opción Una segunda Una opción B O un plan B Y ese plan B De momento va a ser Bacayoko De momento va a ser Bacayoko Que no está convencido del rol que va a tener Pues Pues a ver qué hacemos con el rol que va a tener Bacayoko A ver qué hacemos con el rol de Bacayoko O con el de Paredes Tengo puesto el medio centro defensivo No tengo puesto el medio centro defensivo Voy a ponerlo Vamos a poner el medio centro defensivo A ver si así Se le quita la tontería del rol Va a jugar aquí de medio centro defensivo Artur Artur Medio centro defensivo Y ya está Vamos a ver que Si se le quita la tontería A Leñá Venga a Leñá que juegue aquí por De Jong Que De Jong está en azul Pero viene de jugar ya varios partidos seguidos Que descanse un poco Que descanse Cancelo Que descanse Luis Suárez Sí que descanse Luis Suárez Pero vamos a poner a Sancho con Messi en el centro Y vamos a ver si se le quita la tontería aquí a Paredes Bueno a Paredes tenemos que negociar a hablar otra vez con él Vamos a ver si se le quita la tontería por lo menos a Bacayoko 1-0 frente al Leopold Y el Madrid 3-1 frente al Granada La Liga se va a decidir en el Clásico tío Tenerlo claro Tenerlo clarísimo Almería-Barça Es el siguiente partido Bacayoko Vamos a ver que dice Vamos a intentar otra vez con Paredes Bacayoko no está convencido del rol Y el Mónaco no quiere perder al jugador El Everton rechaza Mira me da igual que el Everton rechace Yo realmente he evolucionado normalmente No es lo que más me interesa ahora Robertson rol de trabajador Oferta por Kere de Manchester United Vamos a ver todo esto Vamos a ver todo esto A ver Bacayoko Mira de Bacayoko ya pues pasamos De Bacayoko ya pasando Y con Paredes que A ver que es lo que hacíamos del rol tío Mira ahora por ejemplo si dice lo del rol Vale Con lo del rol si no me equivoco Lo que hacíamos era subirle el sueldo O ponerle primas Vamos a ponerle primas Y a ver si se me ha quitado la tontería Mira le voy a poner las primas a tope Porque ahora mismo del presupuesto salarial Vamos realmente bien Entonces le vamos a poner primas a tope Le vamos a subir el sueldo bastante Y Y vamos a ver Vale vamos a Vamos a hacer que se le quite la tontería a Paredes Pues pagándole mucho dinero Vale a ver si así cuela Espero que sí ¿Qué más? Pues mira pues tenemos a Milán Skriniar Joder Tenemos a Milán Skriniar Que es realmente barato Realmente barato Teniendo en cuenta los precios que estamos viendo 100 millones Por el que es el mejor central Junto con Piqué Me parece barato Me parece barato Si recibimos una oferta por Piqué Ojo Ojo Tilo Kerer 28 millones Hay que decir que ahora mismo podría vender a Kerer Y me quedaría con Barjali Y me quedaría con Barjali Y el cuarto central Y no pasaría nada Negociamos Tiene 35 de valor Por tanto yo No voy a pedir más de 35 Tiene 40 de cláusula ¿Vale? Esto es un 42 Este es uno de los pocos jugadores que tiene una cláusula por encima de su valor Voy a pedir el valor No voy a pedir la cláusula Y a partir de ahí pues vemos que podemos hacer con Kerer Que como digo Podríamos ahorrar Quedarnos con esos 30 millones Intentar traer a A skriniar Bueno No sé si a skriniar en este momento Bueno no sé Pero son 30 millones que nos podrían venir bien seguro Eso teniendo claro Partido contra la Almería Voy a volver a poner un medio centro defensivo Por si acaso Para estos jugadores que están quejándose del rol Y que va a salir Va a entrar Max Hummels Ya como jugador importante Ya como tercer central Del equipo Voy a darle oportunidades a Ismail Azar Porque total Había ahí una caída de espíritu de equipo importante Vale Ponemos a Ismail Azar Y lo pongo porque Si no consigo traer a un medio centro defensivo Pues Ismail Azar va a ser ese Ese jugador no que ocupe un puesto en el centro del campo Pero si ese jugador que va a entrar en las notaciones Nos quedaríamos solo con 5 centrocampistas Y 6 atacantes Pero bueno Messi se puede retrasar Y ya está Messi realmente es el único que se puede retrasar Creo Vale Eso por ahí Firpo Venga que entre Firpo en el lateral izquierdo Algún reserva Bornau Central Venga vamos a quitarle un tito Y vamos a poner a Bornau 76 a media Defensa central Ha llegado al equipo de esta temporada Vamos a poner a Art también arriba Venga que debuten estos jugadores Que debute Art Que debute Bornau Nos enfrentamos a la Almería Y espero que no se líe 0-3 Vale Ganamos a la Almería 0-3 Y en Madrid 1-0 A Villarreal 70 puntos 70 puntos que lleva ya el Madrid 69 Nosotros ¿Qué pasa con la Liga? ¿Con los traspasos? ¿Qué pasa? Pasa que estamos ya día 29 Pasa que estamos ya día 29 Eso es lo primero Ter Stegen Que Ter Stegen nos va a ir Ahora quieren fichar a Hubels Y apodo de Artur Todocampista Hombre Artur no es un todocampista Artur no es un todocampista Todocampista es Vidal Dentro de nuestro equipo Quizá Milinkovic Savage Podría Podría ser un todocampista Match Hubels Y Tilo Querer Tilo Querer se sigue negociando Y Hubels A ver lo voy a negociar Vale Ya no sé si lo voy a vender o no Pero ya lo voy a negociar Lo voy a negociar Y a ver Y Ter Stegen Es que no hay nada que ver Ter Stegen no hay nada que ver Porque ya lo hemos comentado antes No hay porteros mejores Si hay porteros del mismo nivel Pero son porteros Que Tienen Un valor bastante más alto Y eso me está Limitando muchísimo Tío El tema de los valores Que han puesto este año Me está limitando muchísimo De verdad Me está limitando Una barbaridad Mensajes Negociación Te puedes ir a la mierda Te puedes ir a la mierda Paredes Te puedes ir a la mierda El Junoite acepta lo que quiere Y el Sevilla hace contra oferta Paredes Te puedes ir a la mierda Así de claro ¿No se me ha metido en el último día? Creo que sí Creo que sí Eh Paredes Es que te puedes ir a la mierda ¿Puedo volver a negociar con paredes? ¿O ya no? No sé si puedo negociar otra vez con paredes Eh Con Bichel evidentemente No voy a poder negociar más Con paredes Con paredes No me aparece la opción No me deja al menos el momento Estamos en el último día Ya sabéis que aquí Esto va por horas Son 15 horas ¿Qué eres? 35 millones Es el valor de mercado del jugador ¿Eh? La cifra que pone aquí Es el valor de mercado De... ¿Ti lo quieres? ¿Ti lo quieres? Progresión Mala No va a subir más 25 años ya Pero claro Yo tengo que Tener buscado un sustituto Es que A ver ¿Y el Sevilla cuánto ha ofrecido por... Por Humex? 30 600 Son 65 millones entre los dos No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad No sé qué hacer El tema del medio centro defensivo No puedo sé qué hacer Es que estamos en una situación Realmente Realmente complicada Porque hay Hay muchas limitaciones Esto de que los jugadores Te restacen con el rol Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Porque Es que tú no puedes decir Al jugador Qué rol le vas a dar Y ¿En qué se basa Al juego? ¿En qué se basa Al juego Para decir que Que el jugador Va a tener importancia O no Dentro del equipo? Es que no lo sé Es que no lo sé Tío Es que me parece Que está muy mal hecho Sinceramente Me parece que está muy mal hecho Este año Tío Este año La negociación Se le pese Está muy mal Muy mal Muy mal Sinceramente Lo sé qué hacer He metido Bakayoko otra vez aquí ¿Cuánto me cuesta negociar Otra vez con Bakayoko? ¿Quién me dice Que Bakayoko va a aceptar venir? Son muchas preguntas Que no tienen respuesta ¿Puedo buscar un medio centro O un medio centro defensivo? Es otra opción Es otra opción Por ejemplo Sansón Lo acabo de ver aquí Tío Aquí Sansón tiene 29 millones de valor 46 de cláusula Tiene un 74 de media Es medio centro No es un medio centro defensivo No sé si renegociar con él Es que no está convencido del rol Es que ningún jugador Está convencido del rol Vamos a ver Tengo 5 centrocampistas en plantilla Si ficho A este jugador Sería El quinto Sería el sexto centrocampista ¿Vale? Dentro del equipo Pero sería el quinto en valoración Porque la entrada leña ¿Por qué? Me está diciendo Que no está convencido del rol Porque no está convencido del rol Ni este Ni ningún jugador Voy a pagarle 100.000 Voy a subirla a esta cláusula Es que esta cláusula está baja Venga Voy a ponerle 115 Y le vamos a poner todas las primas al máximo Y a ver si se acepta A ver Y años de contrato Ya que está mal Le ponemos 5 Esto ya se come 2 horas Que son 12 Que empezaba yo que eran 15 No, son 12 Son 12 Ya con esto nos quedamos con 10 horas Ya ¿A poco que acepte yo? La venta de humans Y la de Y la de Karen Nos quedamos con 4 horas Si no me acepta ahora Seguramente no puedo acechar un centrocampista Me ha rechazado Tío, es que ha rechazado Es que ha rechazado 10 horas quedan, ¿vale? 10 horas quedan Y aquí vamos a tener que empezar a tomar Medidas drásticas Si yo acepto aquí, ¿qué pasa? Son 2 horas Vale Y si yo acepto aquí, son otras 2 horas Ahí ya son mínimo 4 horas Por tanto, tenemos 6 Para Mandar una oferta Que son 2 Y aceptar Voy a guardar Ah, pero con paredes No voy a poder negociar ya En todo el día Paredes ya está descartado Paredes ya está descartado Vale Esto es un problema Porque va a haber un momento En el que nos vamos a quedar sin jugadores Podría fichar a Zakaria Pero Zakaria Es peor jugador que va a Kayoko Es peor que este Que el otro Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque estoy viendo que ya esto es Es que esto es otro nivel Es que tengo las negociaciones puestas Es muy fácil Es muy fácil Y los jugadores no aceptan, tío Con esta mierda del rol, tío Es que esta mierda del rol, tío Es que ¿Para qué metes eso? ¿Para qué metes eso? Y si metes eso Déjame que yo la negociación Le ponga al jugador Que no lo va a tener Pero no ¿Para qué? ¿Para qué? El jugador se imagina el rol El jugador se imagina el rol Imagínate que yo ficho Un jugador de 75 de media Y a mí me sale de los huevos Ponerlo en todos los partidos Pero no quiere venir Porque no está convencido del rol Muy mal, eh En serio Está fatal Es que, de verdad Está muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Creo que he guardado la partida Voy a fichar a Zakaria Voy a fichar a Zakaria Porque Dime tú ¿Qué ficho si no? ¿Qué ficho si no es Zakaria? Mira, voy a buscar Un jugador veterano A ver si encuentro Algún medio centro defensivo Veterano Que sea barato Que sea barato 26 millones Javi Martínez 84 de media Tiene 33 años Lo sé perfectamente Voy a negociar con el Bayern A ver cuánto tiempo De cozar este jugador Evidentemente Voy a tirar a la baja Voy a tirar muy a la baja Es que el jugador No quiere venir Es que el jugador Me está rechazando Con esta mierda del rol Mira, le voy a poner Esto al máximo La cláusula Solo lo voy a dejar así Y voy a poner Todo al máximo Ahí está Todo al máximo Si el jugador Me rechaza ya Es que no puedo hacer nada He guardado He guardado Por si rechaza Porque Es que si rechaza Ah, que el jugador Es parte fundamental Me dice el juego Que hay muchas probabilidades De éxito Y ahora me rechaza Porque dice que el jugador Es parte fundamental A ver si nos aclaramos A ver si nos aclaramos Voy a salir Negociaciones de Liga Master De PESOBIS20 Una basura Una basura Es una mierda Tío Es una mierda Voy a ir a por Zakaria Porque es que No veo posibilidades De traer a otro jugador Y espérate Porque claro Yo estoy hablando Yo estoy hablando De traer un centro defensivo Pero si a mi me da Por vender a Hummels Y a Y a Kerer Tendría que traer También un central Y no No tengo tiempo ya De traer un central Porque las medidas centrales Me han ido rechazando Todo el rato Vamos a negociar Con Zakaria Y ahora veremos Que hacemos con los centrales Zakaria ¿Dónde está Zakaria? Zakaria Que está en el otros No está en ningún equipo Y este jugador En principio Si va a ser fácil de fichar Va a ser fácil de fichar Pero porque no tiene equipo No, no es por otra cosa Vamos a poner La dos ola en 35 Mira, ya me toca los huevos Zakaria Zakaria No me toques los huevos 8 horas de mercado Y Zakaria Y Zakaria Bueno Ha habido negociación Pero en principio Se ha cerrado Esto yo Yo sabía que esto Se iba a cerrar ¿Vale? Esto lo tenía bastante claro Zakaria 29.900 ¿Cuánto me cuesta aceptar? Esto Me cuesta 2 horas Quedarían 6 horas De esas 6 horas Si yo quiero vender A Jumels Y a Keren Se van 4 Me quedarían 2 Y en 2 horas Yo como mucho Puedo enviar a una oferta Pero no puedo fichar a un jugador Entonces nos quedamos En la situación De que No puedo vender A los 2 centrales No puedo vender A los 2 centrales Porque no me daría tiempo Traer otro central Para cubrirlo Así que solo puedo vender A uno Voy a fichar a Zakaria No es el mejor jugador Que pueda fichar Pero es el que el juego me deja Es que el juego no me deja Fichar a otro Es que cada vez que intento Intento Mareves Intento Bakayoko Intento Javi Martínez Y ninguno Pues nada Pues Zakaria No es el mejor Ni mucho menos Pero es lo que he podido fichar Y ahora Está Bornau Pero a ver Bornau no A ver Está Bornau Pero no, no, no No puedo No puedo Pues hay que vender O a Keren O a Jumels Y sinceramente Creo que voy a vender a Jumels Y os explico por qué Porque es un jugador Que tiene 33 años Porque es un jugador Que ha bajado No sé si 2, 3 puntos de media Y creo que si no lo vendo ahora No lo voy a vender Por 30 millones en la vida Keren Pues bueno Pues lo podremos vender En el siguiente mercado O ya veremos Lo que hacemos con él Pero Creo que Creo que hay que vender a Jumels Es mejor jugador en este momento Sí Pero no lo voy a poder vender Por 30 millones En el siguiente mercado Vamos a vender a más Jumels Sí Sí, sí, sí Estaba pensando En que la cifra de Zakaria Pues como que no Como que no la he cogido No sé si aparece por aquí Mira, aparece por aquí Bueno, dejamos un segundo Este episodio va a quedar más largo Eso lo sé perfectamente Vale, no hace falta que me lo digáis Eh, pero es que No, es que no No me gusta, tío No me gusta nada No me gusta nada Considero que no está bien hecho Considero que no Que no está bien hecho esto No, no está bien hecho No No está bien hecho esto Tampoco había apuntado A la cifra de Mitchell No está bien hecho esto Bueno, Jumels Se va a ir Ahora lo voy a vender Y lo vamos a vender Por 30.611.300 ¿Cuánto me costó? Pues no me costó nada Estaba libre Es un jugador que no me costó Absolutamente nada Quedan 4 horas En 4 horas Ahora, por ejemplo Yo sí podría coger E intentar traer un central ¿Pero necesito un central? En principio no En principio no Tenemos a Antiti Tenemos a Piqué Tenemos a Barzagli Y tenemos a Tiroquere Yo creo que nos vamos a quedar así Hay oferta ahora por Por De Jong Por De Jong Por Aleñá Hay oferta por Ismael Asar Podría negociarlo Ismael Asar Estos son 3 horas 3 horas Y si me aceptan Podría Aceptarlo El Trapaso final Porque vender a Querer No Vender a Aleñá Es que vender a Aleñá Es quedarme otra vez Con un centrocampista Menos No puedo En cambio Sí puedo vender a Asar Porque ahora mismo Me está sobrando Vamos a probar Vamos a probar Pero es que Los equipos tienen Cero intención De pagar por Ismael Asar No sé si es porque No está jugando No sé por qué Es exactamente Pero nadie paga Y si no pagan Pues se queda Ya está Ismael Asar ¿Habéis pagado? ¿Qué ha hecho el Betis? 19,800 Que no Que no Que 19,800 no Tío Pasando completamente ¿Vale? Pasando completamente Se acabó el mercado Un mercado lamentable Pero Pero no porque Hayamos estado mal Nosotros No Es porque Los traspasos De verdad Las negociaciones Este año son una mierda Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Ni siquiera voy a acabar el mercado Voy a dejarlo ahí abierto Y ya está Y nada más Como decía Espero que os haya gustado este episodio Es que de verdad Me parece lamentable Es un mercado lamentable Tío Voy a coger Y el título de este vídeo Lo voy a poner así Un mercado lamentable Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima Gracias Adiós Adiós